La diversidad de los mamíferos es... ¡Asombrosa! Pueden ser tan grandes como estas enormes ballenas o tan pequeños como este simpático ratón equilibrista. También pueden ser muy escandalosos como este mono oritón o silenciosos como este erizo de tierra con sus puntiagudas púas. A pesar de esta enorme diversidad, todos los mamíferos tienen una serie de características comunes que tenéis que conocer para saber reconocerlos y diferenciarlos. Todos los mamíferos son vivíparos. Nacen del vientre de sus madres. En sus primeras etapas de vida se alimentan de leche que consiguen a través de las mamas de sus madres. Por eso se llaman mamíferos, porque maman. La verdad es que cuando son cachorrillos son preciosos. ¿Nos parece? Los mamíferos se reproducen por fecundación interna, mediante la unión de un espermatozoide y un óvulo en el interior de la hembra. Como podéis apreciar en estas imágenes, en su boca tienen dientes y labios. Y gracias a ellos pueden comer y mamar. La mayoría tienen el cuerpo recubierto de pelo y todos los mamíferos respiran por pulmones, aunque vivan en el mar. Mirad estos delfines cómo salen a la superficie para poder respirar. La temperatura del cuerpo de los mamíferos no depende de si hace frío o hace calor. Es una temperatura interna, suya, propia. Casi todos los mamíferos son terrestres, como estos camellos o este jaguar. Algunos son acuáticos, también llamados marinos, como estos delfines o estas focas. Y también hay un mamífero volador, el murciélago, que es el único mamífero que vuela. Los mamíferos tienen cuatro extremidades, pero varían en sus formas según el medio en el que vivan. Los terrestres tienen patas, con ellas caminan, corren cuando lo necesitan, saltan y en ocasiones hasta escalan. Los marinos tienen aletas y gracias a ellas pueden nadar a gran velocidad. Y los voladores tienen alas para poder volar por el cielo. ¿Sabéis cuál es el mamífero más maravilloso que habita la Tierra? ¡El ser humano! Nosotros, las personas, también somos mamíferos. La alimentación de los mamíferos. Según su forma de alimentarse, los mamíferos se pueden clasificar en varios grupos. Los herbívoros se alimentan de vegetales y sus dientes están especialmente preparados para poder triturarlos. Los caballos, las ovejas y las llamas son mamíferos herbívoros. Hay algunos herbívoros muy especiales. Son los rumiantes. Estos animales, al comer, tragan los vegetales casi sin masticarlos. Una parte se digiere, pero otra se almacena en el estómago y cuando queden, la devuelven a la boca para diferirla. Las vacas, las jirafas y las cabras son rumiantes. Los carnívoros, como su nombre indica, se alimentan de carne. Sus dientes son grandes y afilados para poder cazar y desgarrar la carne. Los carnívoros que se alimentan de insectos y de otros invertebrados se llaman insectívoros, como estos osos hormigueros. Los mamíferos omnívoros se alimentan de carne y vegetales. Los osos, los monos y los seres humanos somos omnívoros. Podemos comernos una rica hamburguesa con su lechuguita y su tomatito. Ahora vamos a recordar. Los mamíferos son vivíparos. En sus primeras etapas de vida se alimentan de leche y consiguen a través de las mamas de sus madres. Tienen labios y respiran por pulmones. Su temperatura corporal no depende del medio en el que estén y que dependiendo de su alimento pueden ser herbívoros, carnívoros o omnívoros. Fácil, ¿no? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning.